Manos extendidas, pidiendo pan para vivir, te vi en sus ojos suplicar y en su sonrisa titulante. Ayer te vi, te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi llorar. Te vi en un cuarto de hospital, en soledad te vi en un cuarto de hospital. Y buenas noches con el lindo público de Chicago, queremos darles la bienvenida a este nuevo programa y en este nuevo año, ¿verdad? Claro, es un nuevo programa, exactamente. Vamos a tener el nuevo programa todos los… el primer miércoles de cada mes vamos a tener un programa especial para todas las personas que somos cristianos y pues vamos a tener al pastor que está aquí presente, te toca dar él. Sí, queremos dar la bienvenida, está ahora con nosotros el pastor de la Iglesia Bautista Misionera y vamos a dejar que él se presente, que él nos dé su nombre. Sí, mucho gusto y muchos saludos, me da mucho placer estar aquí, tratando de comunicarles a ustedes. Y mi nombre es José Núñez, soy pastor de la Iglesia Bautista Misionera, ubicada en el 6715 sur de la Gemlin. Estoy ahí pastoreando por el periodo de más o menos unos alrededor de 20 años. Y bueno, la chica 911 por ahí me decían que si la chica 911 iba a la Iglesia y bueno, sí, soy parte de esta Iglesia, me acabo de incorporar y bueno, ya estamos buscando de ser la mejor persona. Y bueno, Javier, hoy vamos a hablar, tenemos varias noticias que darles a la comunidad. Yo sé que ahorita la gente está muy angustiada por las redadas que, lo que pasa que es una estrategia. El gobierno va a haber una amnistía, va a haber una amnistía, en todas las noticias lo están dando, pero en este año van a haber muchas redadas, van a haber muchas redadas. Ya empezó, los estados están en todo Estados Unidos. Mi gente, nosotros queremos decirles que no tengan pánico, tienen derechos todos los que están aquí en este país sin papeles. Si inmigración llega a ir a su casa, inmigración no se puede meter a la casa de nadie, ¿ok? Ni la policía se puede meter a la casa. Si le tocan la puerta, no abran, no abran, aunque digan que van a darles una información, que van a buscar a alguien, tienen que, si van a buscar a alguien, tienen que tener una orden para poder entrar a sus domicilios, ¿ok? Si ustedes no abren, ellos no pueden entrar. Le tienen que meter la documentación por debajo de la puerta. Y si ustedes ven que las personas que van a buscar no viven ahí, ustedes se los hacen saber. Y si no, pues ni se asomen, simplemente no abran a las personas que están trabajando de noche. Inmigración está siendo redadas a todos los trabajos de noche, Javier. Y evitar incluso el asunto de los trucos que está utilizando el grupo de inmigración, ¿no? Ellos utilizan ciertos trucos como dicen que vienen por cierta persona o muestran incluso la fotografía de una persona a la que están buscando. Y es solamente con el pretexto para que les permitan entrar. Una vez que les dejan entrar, ellos tienen ya ahí sí toda la autoridad. No, y déjame te digo una cosa, Javier, que el problema es de que si ustedes abren la puerta, inmigración se mete. Y algunos son agresivos, o sea, asustan a los muchachos. Yo hace como tres años, fue inmigración a mi domicilio y fueron buscando a una, llegaron a las cinco de la mañana, tocando que parecía que iban a tumbar la puerta y nosotros pues bien dormidos, entraron. Nosotros abrimos, entramos porque pues nosotros todos estábamos bien. abrimos la puerta y si estaban buscando a alguien que rentaba ahí y que él había estado, ojo chicos, chicas, si manejan no tomen, ¿ok? Si están en este país que no tienen documentación, este muchacho, bueno, señor, venía manejando y tomando, ¿ok? Chocó, ¿ok? Le quitaron el carro, lo arrestaron, bla, 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 tenía que ir a firmar, creo que cada semana. Fue a firmar, cumplió lo que tenía que hacer porque te van a hacer horas comunitarias. Cuando él terminó de hacer las horas comunitarias, aunque él cumplió, como a la semana lo fueron a buscar. Ellos no dijeron que era inmigración, dijeron que era la policía. Entonces nosotros abrimos y te juro que a mis hijos con, viéndole, yo me enojé, le digo, pero están buscando una persona y con la foto y pues nosotros sabíamos que estaba ahí. Y este, y digo, bueno, pues pasen, revisen, no tenemos a nadie, no que queremos revisar todo el edificio, es que ustedes no pueden revisar todo el edificio. Pero al final, pues, revisaron, porque ya abriéndoles, ellos se meten para todos lados. O sea, ya abierta la puerta, o sea, te revisan todo, este, y lo encontraron. Y bueno, me dio tremenda, yo no sabía que era inmigración. Después se lo llevaron, lo arrestaron y nosotros hablamos con ellos y nada. Y este, pasó, nos pidieron identificación a todo mundo, se le enseñó y no pasó nada. Después, como a la semana, él me llama. Oye, mi chica 911, que mira, que bla, bla, bla. Y, ¿dónde estás? ¿Estás arrestado? No, era inmigración. ¿Cómo así? Sí, era inmigración y me arrestaron y ya estoy en México y ya voy para atrás. El problema es de que lo regresaron y al mismo estaba aquí. Pero la gente que no esté legalmente en este país, por favor, si manejan, yo sé que quieren ir al baile, que quieren salir. Si toman, hay una consecuencia. Ahorita están haciendo redadas en las salidas de los expressway, ¿ok? En Indiana están haciendo redadas. No salgan de noche, ¿ok? Porque no traes el CIPO, te van a arrestar y te van a deportar. Eso es bien importante ahorita, Javier, que estemos al pendiente de las noticias. La chica 911, a todo lo que se sepa, lo va a estar publicando en la página oficial de la chica 911. Voy a buscar ahorita un abogado de inmigración que sea parte del programa para que todos ustedes que tengan una consulta o una ayuda puedan tener. Que la chica 911 tenga un abogado bueno, porque hay muchos abogados que ahorita van a querer pasarse de inteligencia. Sí, de momento esa es una de las recomendaciones, ¿verdad? Que si es que tienen algún inconveniente, tengan a la mano el teléfono de un abogado. Lógicamente que pueda ser un buen abogado de inmigración, que lo tengan a la mano y que se acojan también a sus derechos. Es una de las cosas también que observe en las recomendaciones. Si tú viste la página de la chica 911, Javier, yo he estado publicando para todos ustedes los estados donde están haciendo las redadas. Aquí en Chicago todavía no llega, pero ya están en Indiana. Ya están en Indiana y están en Kentucky. O sea, eso no está muy lejos de Chicago. Pero ya van a llegar a Chicago. Entonces, mi gente, si les tocan las puertas, no abran. No abran, ¿ok? Este, cuando vayamos a manejar, traten de no hacer nada que llame la atención. Si es de noche, no tienen que salir, no salgan. Eviten, sé problemas. Y este, voy a, la chica 911 va a tratar de tener, yo se los prometo, a un buen abogado. Un abogado legal, un abogado que no sea tramposo, que no se quiera aprovechar de la comunidad inmigrante. Y este, lo vamos a tener aquí muy pronto para que, si ustedes tienen un problema de algún arresto, pues podamos ayudarles. Y este, el show de la chica 911 ahorita está, pues, con las antenitas prendidas para que les pueda mantener informados. Yo voy a estar publicando y vamos a estar mandando, si sabemos de una redada, en cualquier lugar se va a estar posteando para que todos ustedes estén al pendiente. Y gracias a Dios existe Facebook, a mi querido Javier. Y bueno, cualquier cosa que sale, pues todo mundo, este. Sí, es importante que también guarden la compostura, ¿no? Exactamente. En esta temporada, porque si bien es cierto que esta ha venido a ser como la, la novedad, lo que está, lo que está de momento. Pero al mismo tiempo también está causando desesperación en las personas. Sí, sí. Muchas familias, por la condición en la que están, deben estar sufriendo en este momento. Porque imagínate, imagínate, hubo un tiempo que hicieron esto, limpiaron el país y dieron una reforma migratoria. Y ahí parece que había una reforma migratoria, vean las noticias, se está dando la noticia. Pero lo que están haciendo, ok, es que van a limpiar, o sea, van a tratar de sacar a todo lo que se pueda. Y entonces los que se salvaron y lograron quedarse, pues son a los que les van a dar su residencia. Pero muchos requisitos también, entonces esta noticia se tiene que seguir dando. Yo voy a seguir manteniendo, informándoles y que Dios los bendiga a todos y nos bendiga a todos nosotros también. Y bueno, Javier, cerramos el tema de inmigración, del tema del horror, porque mucha gente está horrorizada. Hay mucha gente que está asustada, la gente que trabaja de noche. Imagínate, si cae a una, están yendo a las fábricas, que es donde más agarran a la gente indocumentada. Entonces, si te bajas de noche, imagínate, llega inmigración y te quedas como… Aunque lo que también nos están informando, o lo que también nos han dicho, es que tienen prioridades, ¿no? Están ubicando a las personas con ciertas cosas. Pues mira, supuestamente tienen prioridades, supuestamente van a buscar a un delincuente o van a buscar a alguien que tuvo violencia doméstica, pero no es cierto. O sea, ellos, por ejemplo, el área de la 26, que está toda la raza, ahí el Home Depot, la gente que no tiene trabajo, están afuera. Entonces, están haciendo redades y se están llevando a cualquiera, porque, por ejemplo, la gente que viene manejando, están haciendo paradas, hicieron una en el 55 y la casi llegan para Indiana y arrestaron a mucha gente. O sea, Indiana, Chicago no están muy lejos, así que eviten de salir, eviten de… Si manejen, manejen con mucho cuidado, no se expongan, no tomen. Yo no entiendo, Javier, por qué la gente… Yo sé que hay que pasear y hay que divertirse, pero yo creo que no hay necesidad de tomar, y si tomas, pues agarra un taxi. Si tú sabes en qué situación tú estás aquí, ten tu… Ahí ya les están dando las licencias de manejo, ya tienes que tener aseguranza. Si no tienes nada de eso, te van a arrestar. Entonces, ahorita hay que evitar que te arresten. Hay que respetar las leyes en todo sentido. Porque si te arrestan, inmigración está donde está la gente arrestada. Y si tienes mala suerte, pues ese mismo día te deportan. Se ha avanzado bastante en el asunto de inmigrantes, porque ya se les da seguro, se les da licencia y tienen muchos privilegios que antes no existían. Exactamente, Pastor, y el problema es de que a veces la gente, porque, ay, qué flojera, no pude, no, esto no lo hace, pero también, ¿qué es lo que está pasando con esas licencias? Toda la gente que agarró esas licencias están en el sistema y saben dónde viven. Está su información ya disponible también. Exactamente. Es uno de los instrumentos de gobierno que utiliza también inmigración el día de hoy, o sea, sí tiene acceso a esa información, ¿no? Es que… Exactamente, y las licencias que les dieron a las personas que no tienen papeles, está diferente. Entonces, inmigración es bien fácil, se va a la computadora, chequea la información y saben dónde viven cada quien. Entonces, por eso están diciendo, si te tocan, no abras la puerta, no digas, traten de tener los teléfonos de sus vecinos, de su comunidad, de su gente que es cercana, para cuando vean algo, uno avise, porque Estados Unidos es de todos. Ok, entonces, este, vamos a cerrar el tema de inmigración y, este, los mantendremos informados en la página oficial de La Chica 9-11. Entonces, La Chica 9-11 va a buscar un abogado de inmigración, honesto, para que muy pronto pueda ayudar a la comunidad. Y, bueno, vamos a pasar al tema, yo creo que es más importante para todo ser humano aquí en la tierra y en el cielo. Eso, vamos a darle el paso a nuestro pastor para que hablemos este… Nos vamos a ir a una pausa comercial y ahorita regresamos. Regresamos en unos instantes. Adiós. Mi pueblo, escúchame lo que voy a decirte, solo será un minuto si tienes que irte. No quiero digas nada, simplemente escucha, perdona si en un momento te interrumpa. Hace dos mil años fui crucificado, mi cuerpo escupido y ensangrentado. Llevé todas tus culpas sobre mi costado, para darte la vida eterna como un regalo. Hoy surgen preguntas, ¿por qué no me escuchas? ¿Por qué no me miras? ¿Por qué no me abrazas? La hipocresía ha cegado tu mente y dices que me amas. Te has hecho muy fuerte en tus razonamientos, has cambiado mi gloria por tus sentimientos. A veces por las noches vengo y te despierto, pero ya no te importa hablarme un momento. Te pasas todo el tiempo hablando cosas vanas, sin la televisión, las modas o la fama. Bueno, estamos aquí de regreso con nuestro querido Javier. Nuestra querida Leo está en una misión importante. Fernando también. La chica de 11 está presente como siempre. Y bueno, tenemos aquí a nuestro querido Javier que nos está apoyando estos días. Bueno, los días primero de... el primer miércoles de cada mes vamos a tener este especial porque yo creo que en la vida de todo ser humano es importante tener a Dios en nuestros corazones. Y la chica de 11 está haciendo este programa porque yo no soy una experta en los caminos de Dios, pero quiero aprender y así como yo hay mucha gente allá afuera que no sabe y tenemos que aprender un poco y bueno, por eso ahora vamos a tener el primer miércoles de cada mes al pastor aquí con nosotros. Ahorita viene él solito, pero después como que se va a ir llenando aquí el... El grupito. El grupito, porque también tenemos cantantes y... Que no me lo crean, ok. No me lo dijeron pajarito, yo lo vi estos ojos que se los va a comer el gusano. Javier es cristiano, es parte de esta iglesia. Así es. Y también canta. Bueno, yo ya estoy como que aprendiendo ahí la cosita esa para dar la música. A tocar el pandero. El pandero eso. A tocar el pandero. Y creo que ya me sale como bien, ¿verdad? Sí. Pastores, me gustaría que nos hablara un poquito acerca de la iglesia, que nos introduzca cuándo empezó, desde cuándo usted es pastor, ¿por qué si eso de ser pastor o ser cristiano te nace lo siguiente? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que usted se hizo ser pastor? ¿Por qué? Bueno, mi experiencia a veces es un poco muy diferente, porque yo nunca tuve la intención de llegar a ser pastor. Yo vine al evangelio en una crisis, porque yo era un adicto al alcohol. Entonces, yo buscaba una cura y busqué una cura por todos los medios y nunca la encontré hasta que encontré… La iglesia. No, la iglesia, encontré a Jesucristo. A Jesucristo. Escuchando de la palabra de Dios, me di cuenta que él era… Jesucristo es el doctor de doctores. Y entonces ya ninguno había podido hacer nada por mí. En una noche, yo orándole, pidiéndole de todo corazón, él hizo el milagro. Entonces, yo tenía mucho tiempo dedicado a la cantina, a los juegos y andar aquí caminando. En el mundo. Sí. Entonces, ese tiempo yo lo traté de ocupar estudiando y qué mejor que asistir a la iglesia, a los programas de la iglesia y las clases del seminario. Pero ¿no fue difícil a usted de estar en el mundo, en cantinas, en una vida como muy alterada? ¿El cambio tan drástico que usted dio, le costó tiempo o fue un periodo… Bueno, tuvo que pasar un periodo para que usted pudiera entender la palabra de Dios? Porque no es fácil entenderla. No, yo la entendí y la asimilé, pero el milagro no sucedía porque tiene que haber una disposición del corazón. Pero sí, cuando yo encontré el momento adecuado de la disposición de mi corazón, Jesucristo hizo la obra y vamos a decir que el periodo de… De transición. De transición. Podríamos decir que fueron cinco horas, de once de la noche a dos de la mañana, ya estaba yo completamente diferente. No, todos experimentamos lo mismo, no soy un fanático, pero sí estoy hablando de lo que es la realidad. Y desde ese entonces ya usted tiene veinte años de ser pastor. No, perdón, de pastor ya tengo más de cuarenta años. Oh, más de cuarenta años. Sí, cuarenta años. Veinte años nos decía a cargo de esta congregación. O veinte, sí, de la iglesia que está aquí en la… ¿Dónde está la dirección de la iglesia, Javier? Sesenta y siete quince sur de la Hemley. O sea, bien cerquita de aquí. Sí, es la pronuncia mejor que yo porque todavía no. Son cuarenta años de ser pastor. Pastor, y este, háblenos un poquito de la iglesia, de las actividades que tienen. Yo soy nuevecita, yo me acabo de integrar a esta iglesia. Este, no tenía una iglesia física donde yo iba, iba una a otra y este, bueno, Javier, ustedes ya lo conocen, que es mi diseñador personal. Y bueno, me invitaba y me invitaba y pues este, y como que ya me tiene así como que, ay, ok, voy a ir. Y fui y me gustó, me gustó porque es una iglesia diferente. Es, es, no hay mucha gente, este, pero son bien unidos y me gustó la forma que llevan el evangelio. Y este, otras iglesias, pues todo es pecado, todo se asombra. Y a veces pastor, con la gente que está allá afuera, no quiero una iglesia porque no te puedes pintar, no te puedes poner el arete y como que se desvían, se fijan más cómo luce la persona que lo que le tienen que enseñar. Porque yo creo que cuando Dios te llama, si te vas a meter, te vas a meter. Porque cada quien tiene su tiempo. Y yo creo que cuando tú sientes a Dios en tu corazón, poco a poco tú vas cambiando tu manera de vestirte, tu manera de pensar, tu manera de hablar, hasta que llega un momento que tú dices, wow, yo quiero estar aquí el resto de mi vida. Sí, lo que pasa es que uno no puede transformar a las personas. Nosotros podemos hablarle a las personas acerca del evangelio, las nuevas de salvación, pero en sí el que hace el trabajo es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, Dios tiene su tiempo cuando lo va a hacer. Bueno, la iglesia sí empezó en la calle 18 y la LUMIS, en este barrio hispano. Empezaron en un hogar y luego después el grupito de hermanos que se reunía. Fue creciendo. Compraron un edificio y se empezaron a reunir en el basement. Eso fue en el año 1962, cuando ya se formalizó a nivel estatal como iglesia. De allí pues viene una transición de pastores y yo pastoreaba entre tanto en otras iglesias. Yo estuve pastoreando en Argo, en Little Village, y acá por la Levit y la Erie, y en la North y la Le Mans. Y en todos esos lugares donde yo estuve pastoreando y después llegué a esta iglesia. Estuve allí como miembro por un tiempo. El pastor pues que teníamos renunció, tuvo el llamado, se fue a otra iglesia. Y yo me quedé como interino, ni como interino, simplemente como ayudándoles en el ministerio de buscar un pastor. Como sustentando una necesidad de momento. Sí, entonces este, y así duré como dos, tres años y hasta que dijeron, bueno, qué espera. Me están preguntando aquí, yo estoy viendo aquí mis notas porque me están mandando mensaje. Y quieren saber qué denominación es la iglesia, qué servicios tienen, los horarios. Y si tienen clases para niños, para jóvenes, ¿cuál es lo que ustedes hacen? Bueno, la asociación en la que nosotros estamos es la bautista. La iglesia bautista. La bautista del norte, American Baptist Church. Entonces, nos reunimos a las 11 de la mañana, el domingo, tenemos la escuela dominical, tenemos maestros de la escuela dominical. Es mi hijo y aparte también Javier nos hace el favor de suplir. Sí, porque el hermano Javier, hermano Javier. Bueno, ahorita le voy a decir hermano Javier porque pues estamos aquí en la iglesia. Es como si estuviéramos en la iglesia y cuando estamos en otro programa pues es simplemente Javier. Pero hoy pues vamos a darle el hermano Javier. Y Javier, como que se me hace difícil porque como siempre le digo Javier, Javier, este, tu parte, bueno, yo lo conocía diferente. Yo no sabía que era cristiano y estas veces que yo he ido, que lo he estado viendo, que lo estoy conociendo su otro. Porque él es como dos personas, o sea, es Javier cuando está trabajando totalmente diferente. Pero cuando está en la iglesia tú empiezas a ver sus cualidades. Por ejemplo, el domingo pasado, bueno, dos domingos pasados. Pero no totalmente diferente en el sentido de que estoy presentando dos personalidades totalmente distintas. No, no en ese sentido. No en ese sentido, sino que, por ejemplo, yo no sabía que él cantaba. Entonces, este domingo, otras cosas de mí que no podías ver, que no podías ver fuera. Este domingo, ¿qué pasó? Porque tienen el grupo de muchachas que cantan la guitarra, de alabanzas. Pero este domingo, el hermano Javier, Javier, este canto, yo me quedé, mira, él canta. Yo no sabía, entonces, son cosas que cuando tú vas a la iglesia y tú conoces a alguien por fuera de la iglesia, porque afuera pues uno tiene que ser normal y cuando uno va a la iglesia, pues es como es. Entonces, encuentras a ver las cualidades de las personas. Y bueno, un día de estos, que tengamos una alabanza, pues Javier va a cantar. Pastor, me gustaría que nos hiciera como un pequeño culto aquí antes de que se termine el programa. Y este… O más bien una dedicación en este tiempo. Exactamente. Como una oración, ¿verdad? Como una oración. Para terminar. Para terminar, que hablar un poquito, no sé, de la iglesia. Sí, está muy bien. No hay ningún problema. Yo siempre estoy… O sea, la meta de nosotros es alcanzar las almas perdidas. Decimos perdidas a aquellas personas que no tienen a Jesucristo en su corazón. Porque la palabra de Dios lo dice bien claro. Nuestro Señor Jesucristo dice, El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y el que no cree en mí, aunque esté vivo. Que esté vivo. Está muerto. Entonces, la meta de nosotros es alcanzar a esas personas y prácticamente arrebatárselas al enemigo. Y traerlas a los pies de Jesucristo y Jesucristo haga la obra en ellos. Entonces, ese es el enfoque que nosotros tenemos. Y pues si quieren una oración, sí, con mucho gusto la vamos a hacer. Existe una tremenda necesidad. Tú hace rato hablabas y decíamos sobre todo esto, ¿no? De que entendemos que la gente tenga que salir a disfrutar, a tener festividad, a distraerse también. Socializar. Socializar y todo lo demás. Pero que no necesitaba llegar al asunto del alcohol y todo esto, ¿no? Pero muchas de las cosas que se han dado ahí afuera y que se dan el día de hoy, que no tienen que ver solamente con asuntos del alcohol, sino otras cosas más, ¿no es cierto? Estamos hablando ya del uso de sustancias incluso. Y que tanto ha estado afectando a nuestra sociedad. Pues simplemente surgen de una tremenda necesidad del ser humano. El ser humano tiene una necesidad espiritual. El ser humano tiene un vacío que necesita ser llenado. Y como no logra encontrar el área con la que pueda ser llenado, entonces trata de llenarlo con muchas otras cosas. Y el mundo, o digamos toda nuestra sociedad, nos lo está ofreciendo de distintas maneras. Y de qué manera nos lo ofrece con aquellas cosas que nos parecen atractivas. La diversión, el alcohol, como te decía. Pero lamentablemente estas cosas están llevando a un mayor deterioro de la misma sociedad. ¿Por qué? Porque las personas que se dedican o que ya caen en este problema del alcoholismo, no es que son personas que han alcanzado felicidad porque han llenado este vacío con el alcohol. Sino todo lo contrario. Más bien terminan destruyendo hogares, terminan destruyendo sus casas. Y asimismo las familias en sí, en sí, el día de hoy están tan deterioradas por todas las cosas en las cuales el hombre está buscando sustentar esas necesidades. Sí, porque el alcohol, aparte de que te daña la salud, violencia, maltratan a la mujer, a los hijos. Y sí tiene razón porque están a veces, el día a día es tan difícil la necesidad de que no son felices en sus matrimonios. Llegan al diario que siempre están con la esposa y llegan a un momento que están hartos de su esposa. Y entonces es cuando yo creo que la iglesia o Dios, yo creo que Dios, si ellos van a una iglesia, porque hay clases también para hermanos y hermanas, entonces cuando tienen esa necesidad, entonces ahí yo creo que el papel que ustedes juegan como parte de la iglesia, usted como pastor, es que usted va a guiar a esa persona del mundo a que trate de cambiar para que él reconquiste y salve a su familia. Sí, en este sentido pues nosotros lo que hacemos es a través de los estudios. Tenemos los estudios bíblicos, tenemos los mensajes y siempre nuestro tema es de que nosotros debemos de buscar a Dios. ¿Y dónde vamos a buscar a Dios? Tenemos que buscar un lugar donde se hable de la palabra de Dios. Y Dios se manifiesta principalmente dentro de la congregación, dentro de la iglesia, ¿verdad? Entonces, allí hay mucha ayuda porque si nosotros encontramos que la Biblia tiene la respuesta para cada una de nuestras preguntas, si es que nosotros en realidad la buscamos. Sí, porque los seres humanos cuando nos duele el hígado, nos duele la cabeza, nos duele el corazón, pues vamos al psicólogo, al doctor, cuando estamos enamorados y nos rompen el corazón, pues buscamos a alguien que nos escuche para que nosotros podamos sacar esa angustia que tenemos en el alma, porque nos queremos morir y nos queremos suicidar y esas cosas yo no sé por qué pasan, pero pasa. Pero yo creo que cuando usted ve a una persona en este estado, ya sea hombre o mujer, porque también eso es universal, a todos nos pasa, ¿qué usted hace? ¿Cómo usted puede ayudar, por ejemplo, a una hermana o alguien que va a la iglesia buscando esa paz interna? Que todo le sale mal y tiene esa angustia en su corazón y no puede sacarse, no puede arrancarse ese dolor que tiene adentro. Usted como pastor, cuando ve a alguien, porque yo creo que usted lo siente, como hermanos, ¿qué es lo que usted hace cuando usted ve esa necesidad en alguien que, una visita, que no es parte de la iglesia? Bueno, pues han llegado muchas personas con este tipo de problemas y lo primero que nosotros hacemos es orientales y decirles que hay que buscar a Dios primeramente y allí vamos a encontrar la paz, porque muchas de las veces las personas ya, como estabas diciendo, están fastidiadas hasta de la vida, pero no es tanto de la vida, sino de los problemas de la vida. Entonces, ahí es donde, simple y sencillamente, a veces, no solamente las personas fuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia existe también este problema. Entonces, pastor, yo ya no tengo ganas de vivir, yo no tengo un por qué vivir. Oh, qué bueno que no tienes un por qué vivir para ti, entonces, ¿por qué no dedicas estos años de tu vida a servirle a Dios? Es una manera en la que nosotros podemos encontrar una actividad que nos trae tranquilidad al alma, al espíritu, porque cuando nosotros tenemos la conexión con el espíritu y con Dios, pues la vida de nosotros se va tranquilizando y una vez que se tranquiliza, entonces nosotros encontramos el por qué vivir. Nos vamos a ir a una pequeña pausa y ahorita que regresemos, nos va a explicar el pastor el por qué tenemos que buscar a Dios, el por qué tenemos que ir. Es bien difícil cuando a uno le gusta el baile y es como del mundo ir el domingo en la mañana y pararse bien tempranito y cuando uno no está acostumbrada, la verdad, es aburrido y estás pensando, ay, ya ver a qué hora se acaba, ya me duele la cabeza. Te da sueño, te da hambre, te da de todo. ¿Por qué pasa eso? Suelta que vengamos de comerciales, el pastor y Javier nos van a decir el por qué pasan esas cosas. Yo estoy deseando esa humilde entrega de un adorador que solo se postra ante mi presencia y no a las ofertas de una posición. Hace tanto tiempo que estoy deseando que muestre mi imagen que es la del amor, que no se confunde entre tanta gente, que sea distinta solo como yo, que no se divida como suele a veces entrando en contiendas y en discusión, buscando alcanzarse al más grande que el otro, si en el universo el grande soy yo. Yo quiero una iglesia que me dé la gloria y procure la unión. Yo quiero una iglesia que sane al herido, que rompa cadenas, liberte al cautivo, que aclare la mente al que está confundido y que hable verdad. Yo quiero una iglesia que con su mirada le brinde esperanza al alma angustiada. Yo quiero una iglesia que sane la herida de la humanidad. Yo quiero un rebaño donde mis ovejas se sientan seguras y llenas de paz, donde mi palabra sea su alimento allí quiero morar. Yo quiero una iglesia que con su alabanza, perfume mi trono, me dé ese lugar, una iglesia que sepa hacer diferencia entre el bien y el mal. ¿Dónde está la iglesia que fue perdonada y que fue liberada del castigo atroz, aquella que al ver si alguno ha caído, le extiende la mano y perdona su error? Iglesia despierta, ya llegó el momento de tu redención. Bueno, ya estamos aquí de regreso en el show de La Chica 9-11 con este maravilloso programa que estamos hablando de, bueno, desgraciadamente de lo de inmigración, pero estamos hablando de un tema muy importante que es el buscar a Dios. Yo creo que todos los seres humanos que respiramos tenemos que buscar, tenemos que, yo sé que es difícil, pero tenemos que buscarlo. Y bueno, Dios puso a pastores, puso a personas para que nos enseñen. Y a veces somos medios burros, pero, pastor, este, ¿por qué la gente cuando vamos a la iglesia y nos estamos acostumbrados, pues nos pasan esas, esos males, como que nos da sueño y como que, híjole, se nos hace largo. Y para la gente que ya está en la iglesia, dice, ya terminó. Y uno dice, bueno, a mí en lo personal, por ejemplo, ¿Ustedes tienen qué clase dominical y luego tienen escuela dominical? Escuela dominical, pero también entre semana, porque hay varias actividades. Hay estudios bíblicos. Entonces, la gente que estamos afuera, pues como no estamos acostumbrados, se nos hace eso eterno. Entonces, este, pues nos da sueñito y a veces estamos como que, híjole, ya no se acaba. ¿Por qué pasa eso? ¿O lees la Biblia y te quedas dormido? Bueno, el problema es que no está uno preparado, porque cuando uno se prepara, para ir a la iglesia hay que estar preparado como prácticamente desde un día antes. Así como hacemos los arreglos de hacer una presentación o una fiesta, buscamos todo lo que se va a necesitar. Y muchas de las veces, cuando vamos a la iglesia, se nos hace tarde, el tráfico, lo que sea, y ya nos… Algo pasa, ¿verdad? Algo pasa y ya nos estamos frustrando. Y entonces, cuando llegamos allí, ya llegamos de mal humor, ya no llegamos… O tienes un problema o… Yo creo que ese es el chamuco que no quiere que uno vaya, ¿verdad? Yo creo que él te pone, como dicen, es la piedra del tropiezo, porque para todo estás bien, pero cuando es hora de la iglesia que… Ay, está bien. Y luego a veces hasta nevando y uno dice, ay, yo me voy a parar y está re feo. No, lo que pasa es que precisamente es lo que yo les digo, se llegue aquí arrastrando a la iglesia, llegue como llegue, pero llegue. Y entonces allí es donde venimos y empezamos con la oración de preparación espiritual. Y luego viene la alabanza, que levanta un poco, porque la alabanza tiene dos puntos muy importantes. Eso sí es cierto, Pastor, porque para mí, voy a ser honesta, a veces me cuesta trabajo levantarme, porque el domingo es cuando yo trato de… lo agarro para descansar y quiero pararme tarde, porque todos los días hay que pararse temprano. Y sí es cierto, porque a mí me cuesta trabajo ir, pero ya cuando llego… Y a mí me gusta mucho la música, cuando llego y están las muchachas cantando y este… Las alabanzas yo creo que es una parte bien importante porque te reanima, o sea, te sientes eso bonito y ya te pones como… No, pues sí, como que sí me gusta. Sí, tiene dos partes la alabanza, o sea, se cantan varias alabanzas, pero las primeras son para levantar el ánimo, estimular a la persona. Aunque estamos hablando de Dios y de los milagros de Dios y la grandeza de Dios y alabando a Dios a través de las alabanzas, pero las últimas dos alabanzas ya es de preparación espiritual, para preparar los corazones para cuando viene el mensaje y entonces ya eso ya lo pone a uno más avispado y pone a uno más atención. Aparte de eso, yo sé que se vienen todos los problemas, que sí que dejé, se me olvidó este, se me olvidó el otro, pero lo primero que tenemos que hacer es pensar que vamos a estar allí una hora o 45 minutos, lo que sea, y vamos a alabar a Dios con nuestro tiempo y hay que darle lo mejor a Dios. Y se convierte en una necesidad, créeme, que en realidad hay episodios o hay partes en la Escritura en donde se habla de que un profeta, por ejemplo, en el caso de los escribas, en el caso de las personas del Antiguo Testamento, se dio la oportunidad en cierta ocasión de que el pueblo había dejado de leer la ley de Dios, durante mucho tiempo había dejado de leer la ley de Dios, y de repente se levantan dos personas importantes dentro del pueblo que conocían la Escritura y que llaman al pueblo e invitan al pueblo a leer de nuevo la Escritura y comienzan a leer la Escritura y se dice que todo el pueblo estuvo presente escuchando la Escritura desde la mañana hasta el atardecer. Y no se cansaban. Y no se cansaban y es más, hubo una necesidad de brindarles más. ¿Por qué? Porque surge, como te decía, esta necesidad. Así como nosotros tenemos una parte física a la cual alimentamos, ¿verdad? Todos los días, a la cual le cuidamos, a la cual le damos lo necesario y por esa misma razón es que nos ponemos un poquito más gorditos. Porque si ustedes están fijando ahí a todo el público que veía a Javier, si se fijan, Javier está como gordito. Ha subido de peso, Javier. Yo creo que el pollo feliz lo está poniendo gordito. Ya le di la publicidad a uno de mis clientes. Ya le hice publicidad a uno de sus clientes. ¿Qué le iba a decir, Pastor? Sí es cierto, porque mi mamá, ustedes ya la conocen, ella es misionera y ella ya tiene muchísimos años que se entregó al Señor. Y ella me dice, es que, mija, a mí ir a la iglesia es una necesidad. Y yo a veces acá en la cabeza estoy yo, ay, mi mamá ya va a empezar con sus cosas. Pero yo la veo tan entregada. Y no surge de la religiosidad, porque esa es la otra cosa que también hay que cambiar. Porque hay la idea también de las personas que piensan que esto se trata de religión y un lugar en donde hay imposiciones y te dicen esto sí. Sí, pero ella lo disfruta. O sea, tú la ves, ella quisiera vivir nada más en la iglesia y hablando de Dios. Yo cuando la he visto predicando y que la he visto hablando de Dios, a veces me quedo como, wow, y es tan entregada, tan celosa de Dios. Y a veces me quedo, ¿cómo le ha cambiado la vida? ¿Cómo le ha cambiado la vida y la ha llenado de amor, de paz? Ella está tranquila, ella es feliz. Para ella no es nada más importante que Dios. Si a mi mamá le dijera, ¿qué prefieres, tus hijos o estar con Dios? Mi mamá se va con Dios. Así es, es que así debe de ser. Y mira que nos quiere mucho, pero si ella le da a escoger, ella se va con Dios. Porque ella, yo la he escuchado hablar, mi reina, te quiero mucho, te mando un saludo, un beso. Ella, yo la veo muy entregada. Es celosa, es celosa de la palabra. Yo no entiendo mucho todavía de estas cosas, pero es mi mamá. Entonces yo la veo y a veces ella se desespera porque, bueno, yo no entiendo todavía muchas cosas de la iglesia, de cristianismo. Pero yo la veo entregada, lee su Biblia y ella es feliz. Y ella puede estar horas y horas y horas. Y ella es una satisfacción interna que ella tiene y que lo expresa a los demás. Entonces, ustedes como pastores, ¿tienen eso igual que ella? Tienen esa entrega, esa pasión, ¿no? Cuando uno no va a un servicio el día domingo. De perma. Sí, hay un vacío. Y ese vacío no se puede llenar y se queda ya un vacío. Es como una burbuja. Entonces, para nosotros desde... Prácticamente yo, desde que me bajo del púlpito dándome predicación, ya de allí estoy pensando en el próximo. ¿Qué van a decir? Es como cuando la ama de casa se pone a cocinar y terminamos de comer. Y ya está pensando que va a ser para la cena. Y ya está pensando que va a ser para la cena. Así es. Incluso podríamos ponerle como hasta manifestándolo en el ejemplo práctico de Jesucristo en medio del tiempo cuando él estuvo con sus discípulos. Una de las cosas que él hizo es aplicar toda su enseñanza a la vida diaria. Porque él les enseñaba y les enseñaba mientras caminaban, mientras estaban recorriendo las calles, mientras estaban descansando, mientras estaban en un lugar debajo de un árbol, cuando se acercaban y estaban cerca de los pescadores. Y él utilizaba cada uno de los elementos que habían a su alrededor, la misma naturaleza, que mientras caminaba con ellos les iba enseñando y les iba diciendo el reino de los cielos de semejante a esto. Y eso le permitía hacer de lo que él traía para enseñar algo práctico para la vida. Y esa es la verdad de nuestra naturaleza. Nosotros tenemos, de decir, esta parte física que alimentamos. Pero hay una parte espiritual. Y si nosotros pudiésemos hacer como una radiografía, imagínate una radiografía de, así como podemos mirar entre la diferencia de los músculos y los huesos, imagínate si pudiésemos hacer una radiografía y observar la diferencia que existe entre tu parte natural, la parte que está alimentadita, y la parte espiritual. ¿Qué encontraríamos en ese aspecto? Muchas veces hemos dicho que quizás encontramos aquí a una persona muy gordita, muy llena de vida, pero en la parte espiritual encontramos a alguien totalmente vacía o totalmente desnutrida. Y eso es lo que tenemos como resultado. Y en la misión. Imagínate, ahora, eso es justamente lo que los discípulos encontraron en Jesucristo cuando alguno de ellos respondió, Señor, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Por qué? Porque las palabras que él tenía para brindarles eran vida para ellos. Eso es lo que sucede con nosotros y esa es la naturaleza que se transforma en nosotros. Ahora, ¿cómo llega a suceder esto? No podemos decir que llega a pasar solamente a causa de nosotros, sino a causa de que Dios, como dijo el pastor al inicio, utiliza de su precioso Espíritu Santo para transformar nuestras vidas y hacer que esto cambie ahora nuestra necesidad. Se vuelve esta de la de alimentar ahora al Espíritu. Y eso es lo que vivimos haciendo ahora. So, pastor, ¿qué le diría a nuestro programa? Ya casi se va a terminar. ¿Qué le diría a las personas que están viendo el programa de La Chica 9-11? Entonces, es un programa nuevo que La Chica 9-11 está integrando porque yo creo que es importante también darle su espacio a Dios. Y bueno, La Chica 9-11, a partir de este miércoles, todos los días primero, el primer miércoles del mes, vamos a tener este. Ahorita es nada más la introducción para que conozcan al pastor, a Javier ya lo conocen de antemano. Y más adelante, pues, él va a atender sus temas. Vamos a atender como un pequeño culto. Vamos a presentar las noticias que tengo que presentar como La Chica 9-11. Vamos a atender un culto como de unos 35 minutos para que el pastor pueda ayudar a todos ustedes que nos están viendo. Y quiero que sepan que este programa se queda al aire por una semana, después se va a ir al programa de La Chica 9-11. Pero este programa se ve en muchos países, pastor. Entonces, por este medio usted puede predicar, por este medio puede alcanzar a muchas personas desde sus casas que ven este programa. Y mucha gente, pues, quiere saber, mucha gente tal vez no, pero mucha gente sí va a querer saber un poquito más y los esperamos. Todo el que quiera ir a la iglesia, ¿cuál es la dirección? 67-15, Sir Hamlin. Hamlin, La Chica 9-11 está participando. Los que quieran ver a La Chica 9-11 en la iglesia, pues ahí me van a ver. Este va a estar, Javier está ahí, él es miembro activo. Yo soy visitante, no soy miembro activa todavía porque voy, yo voy aprendiendo, voy empezando. Entonces, este, yo creo que cuando Dios diga es tu tiempo, pues entonces presente, ¿verdad? Y yo creo que el hacer este programa para todos ustedes y más que nada para Dios, para que Dios bendiga por este programa a todos los que nos están escuchando y los que nos están mirando, dejo al pastor para que él dé una oración, para que nos ayuden a todos los que estamos en casa, a los que están trabajando, las personas que trabajan de noche y llegan muy cansados a casa, que los cuiden o tengan accidentes. Y bueno, para que oremos también por la necesidad que estamos ahorita en día de los deportaciones, la angustia que la gente está teniendo porque están teniendo, empiezan a tener pánico. So, pastor, lo dejo para que usted haga esa oración y pueda despedir el Purán. Está muy bien, este, vamos a orar y primero que antes de orar quiero decir, decirles que puede uno vivir una vida cotidiana, una vida, pero también una vida espiritual. Se pueden hacer las dos cosas, tener como tanto alimento espiritual como alimento físico. Y también nosotros tenemos nuestro tiempo y, pero hay que darle tiempo también a lo espiritual. Vamos a orar. Dios, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, en este día que tú nos abres la oportunidad de estar aquí, en este lugar, Señor, para en el aire, que todas aquellas personas que escuchan, que sean alcanzadas por este programa, que tú veles por ellas y que de una manera o de otra que alguien pueda llegar y les hable de la nueva de salvación y puedan ser alcanzadas por tu misericordia, por ese amor tan grande que tú manifestaste al dar tu Hijo para que muriera en la cruz del Calvario para perdón de nuestros pecados. Señor, yo te pido una bendición también muy especial para todas aquellas personas inmigrantes que están aquí en este país, que tienen el temor de las redadas actuales que están haciendo el servicio de migración. Por alguna causa o algún propósito, tú los tienes aquí porque todo se hace bajo tu voluntad. Yo te pido, Señor, que les des la orientación y también, Señor, que cada uno de ellos busque la dirección a través de tu palabra, a través del Evangelio, a través de la Biblia y que busquen de ti cada día y puedan acercarse cada día más a ti. Señor, porque sabemos que no es una religión lo que nosotros andamos buscando, sino que es una buena relación contigo delante de tu presencia, a través de nuestro Mediador, nuestro Señor Jesucristo y con la ayuda del Espíritu Santo. También, Señor, te damos las gracias porque podemos estar aquí, como decía anteriormente, ahora te pedimos que nos despidas, que nos lleves en paz y que le des paz a todos los que están en sus hogares viéndonos o escuchándonos y que la paz more en el corazón de cada uno de nosotros y que cuando venga este programa nuevamente, tanto nosotros como los que nos escuchan, estemos deseosos de que llegue ese día en Jesucristo oramos. Amén. Amén. Amén, amén, amén. Javier, me gustaría que introducieras un poquito de la iglesia, a las clases que tú eres parte, y la dirección otra vez, Pastor, a dónde pueden hablar la gente que quiera ser. La iglesia está en el sur de Chicago, está por la 63, bueno, si vienen del norte, bueno, es que yo sé que yo me salgo en la 63, porque si no me pierdo, estamos bien al sur, pero vamos a decir, si ustedes viven en el norte y quieren darse una visitada para la iglesia, son como unos 20 minutos a 25 minutos si no hay tráfico, y si están en el área del sur, pues está bien cerquita. Pastor, ¿a qué teléfono pueden llamar las personas que quieran ir a visitar a la iglesia? Mi teléfono es el 708-288-1351, y si no contesto por alguna razón, pueden dejarme un mensaje y yo les contesto la llamada. O pueden llamar al teléfono de Javier. O al 773-272-6443. Yo creo que el diablo me está haciendo, ya se me entumió el pie, nunca se me entume el pie, lo tengo bien entumido. Y pueden llamar también a la chica, 911-773-954-4000, y me pueden pedir información acerca de la iglesia. Yo les puedo dar indicaciones para que sepan los horarios y la dirección. Yo voy a postear, este programa va a estar al aire por una semana, y voy a postearlo, voy a subir la dirección, los datos, los teléfonos del pastor, su nombre, pastor, se me... José Núñez. El pastor José Núñez, Javier, y bueno, la chica 911, que está aquí a sus órdenes, que Dios los bendiga a todos, y que a nosotros no nos olvide. Y recuerden, mi gente, no tengan pánico, no tengan a miedo. Yo creo que lo que está pasando se va a poner medio difícil, conforme pase el tiempo. Va a ser, va a ser, va a haber un tiempo difícil ahorita para Estados Unidos, pero yo creo que no podemos hacer absolutamente nada, lo único que podemos hacer es ponernos en las manos de Dios, y que pase lo que Dios quiera. Y yo creo que nadie nos puede cuidar, y nadie nos puede librar del futuro que ya tenemos, si no es Dios, o pedirle a Dios y acercarnos a una iglesia para que nuestros pastores, los hermanos activos de la iglesia, porque no cualquiera puede orar. Por ejemplo, la chica 911 no puede orar porque la chica 911 no sabía cómo hacerlo. Yo creo que una persona que puede orar por alguien tiene que ser una persona que sea misionera, como es mi mamá, una persona que tenga, que sea activo, porque yo creo que cuando uno ya es miembro de la iglesia, pues hay unas ciertas reglas, ¿verdad?, que uno tiene que cumplir, y pues yo creo que cuando uno está en el mundo, pues… Sí, más bien hay privilegios y hay responsabilidades en una iglesia. Sí, pero en cuestión de la oración… Está abierta. Está abierta, sí. Está abierta, porque Dios no rechaza, y lo que sí cuenta mucho es la actitud del corazón, porque dice, la palabra de Dios dice que Dios no rechaza un corazón humillado. Si hay un corazón que va delante de él, simplemente la oración es de eso, es una conversación abierta con él. No necesitas tener ninguna preparación enorme para poder hablar. Sí, porque yo he escuchado que cuando alguien, hay un pecador y esté en su lecho de muerte, y aunque haya sido el peor ser humano en esta vida, y se arrepiente y recibe a Jesucristo como su salvador, es salvo. Sí, es salvo, pero no hay que esperar a ese punto. ¿Verdad? Exactamente. Porque sí alcanzamos la salvación, pero no alcanzamos los privilegios que Dios puede tener para nosotros como premio por una vida entregada a su servicio. Y recordemos que el que vino a buscarnos a nosotros fue Dios, fue Jesucristo, él vino a buscarnos a nosotros. Bueno, mi querido público, los queremos muchos. Recuerden que voy a estar posteando en la página oficial de La Chica 9-11 toda noticia, todo acerca de las redadas donde estén pasando. Se va a mantener informados para que no pasen por ahí, para que tengan cuidado, no manejen tomados, póngase su cinturón de seguridad, eviten de salir muy noche. Y bueno, que Dios los bendiga a todos. Mi pastor despide el programa, que nos vamos, los esperamos la próxima semana en el mismo horario de 9 a 10 de la noche, todos los miércoles. Y recuerden, todos los miércoles del primer mes vamos a tener 45 minutos un pequeño culto con el pastor para que alcance a todas esas personas que necesitan saber de Dios. Amén, así es. Su pastor despide el programa. Bueno, pues mucho gusto de haber estado con ustedes y ojalá que esto haya llegado al corazón de ustedes y que Dios toque su corazón y hagan una decisión porque eso es cuestión de una decisión propia de ir a buscar a Dios. Y si lo busca y si está cerca en nuestra iglesia, allí le esperamos 6715 Sur Hamelin y tenemos la escuela dominical a las 11 de la mañana y el servicio de adoración a las 12 del día y después del servicio, en ocasiones, tenemos compañerismo también. Que Dios los bendiga a todos y que a nosotros no se olvide. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Nos vemos. Estamos contentos, felices y yo estoy como entumida la pierna. Mira, nunca se me entume la pierna y ahora que estamos hablando de Dios, se me entume el pie y se me entume el otro. Es el peso. El peso. Javier, es que estamos comiendo mucho. ¿Es el peso o es el peso de la conciencia? Eso, nos vamos, ya nos vamos a ir, ahora sí. Nos esperamos el próximo miércoles. Que Dios los bendiga a todos y hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima, sí. Con el favor de Dios. Se lo juro que hay. Más que un concepto, quiero que seas más que una verdad. Más que principios que me rodean, más que un caminar. Más que una forma de crecer, más que una forma de creer.